Así es, tenemos que ir hasta el Mercado 4 y hablar de esta denuncia que están haciendo los yuyeros de esta zona, ya que están denunciando una persecución por parte de la DINABISA. Esto ante la incautación de productos derivados de plantas medicinales. Los afectados dicen que no existe regulación de la venta de yuyos en el país y que es la primera vez que sus productos son decomisados de esta manera, perjudicando hacia el sector. Tenemos las declaraciones de Javier Torres. Actualmente estamos sufriendo un atropello de parte de la DINABISA. Muchos compañeros sufrieron pérdidas con el tema de la incautación de los remedios yuyos de su negocio. Nosotros no estamos regulados como tal como los herboristeros, vendedores de yuyos y sus requisitos, lo que ellos solicitan, es imposible de cumplir. Es más para los farmacéuticos y para la gente que tiene laboratorio. Hay remedios yuyos que nosotros fabricamos acá en Paraguay, que es producto totalmente nuestro. Te muestro un ejemplo. Este, que la DINABISA nos reconoce como tal, es adelgazante. A nosotros nos imputan por marcas, por contrabando y porque estamos dando remedios supuestamente que no está autorizado. ¿Y cómo vamos a vender si no tenemos una dirección que nos habilita a nosotros como vendedor de yuyos? Por eso es lo que estamos preocupados y estamos ahora en alerta permanente del sector, porque es el talamburíajú en Bajapalá, Pojañé y Vendé. Y yo le invito a los compañeros que se sumen a nuestro grupo de los vendedores y productores de remedios yuyos, porque esto le afecta a todo. A todo nos afecta tanto a los compañeros que produce, a los compañeros que están elaborando. No puede uno salir a cuestionar los carabes naturales que se elabora acá. Y me dice, me dijo, estos remedios siempre se tomó en el mate. Y de la noche a la mañana, para ellos es un logro incautar todo esto. Esto es un atropello a nuestra cultura popular. Bueno, estas son las declaraciones de Javier Torres en representación de los yuyeros. Ahora pasemos a escuchar lo que decía Miriam Osorio, referente de la DINABISA. Bueno, antes que nada hay que hacer la diferenciación entre yuyo y medicamentos fitoterápicos. Los yuyos son los que tradicionalmente se utilizan en el tereré. Los medicamentos fitoterápicos son aquellos derivados de las plantas medicinales que tienen algún aspecto curativo. Por ejemplo, la diabetes, jarabes para la tos, etc. ¿Tienen productos procesados? Sí, productos procesados, elaborados, que vienen en cajas y que dicen cuáles son sus supuestos componentes y también para qué enfermedad cura. Esto está regulado en el decreto 7442 barra 2000, que establece las condiciones para habilitarse. Un establecimiento que quiere vender productos fitoterápicos tiene que estar habilitado y los productos tienen que tener registro sanitario. También vimos que ellos, por ejemplo, en grandes cantidades fraccionaban, metían en bolsitas y le ponían su sticker. Eso tiene que estar habilitado como fraccionadora y envasadora. No es que voy a agarrar nomás una bolsita y le metes el producto y le pones tu sticker. Encontramos en uno de los allanamientos que se hizo a nivel central, no fue ese en el mercado, dos cajas con los stickers que le ponían a los productos y las bolsitas. O sea que ellos estaban fraccionando y envasando.